Aquí está tu querendo, el que te ama, quien te adora, quien te quiera y te venera El que con la primavera te entregó hasta el corazón, entregándote por siempre toda su pasión entera Aquí está tu querendo, el que por las madrugadas llega con la luna llena Cantándote en la ventana canciones serenateras, la canción que a ti te gusta, la misma que te desvela Por siempre te voy a querer mi amor, habrá comunicación, una especial relación Sin tregua, este es un amor recíproco, tradicional, puro y típico, una envidiable pareja Por ti vivo, por ti vida mía, eres mi sol, mi alegría, eres mi melancolía Sin pena, contigo voy de la mano, eres mi flor en verano, como yo no hay quien te quiera Música Aquí está tu querendo, quien te habla, quien te llama, eres fuego que me quemas Eres el fertilizante, que hace crecer nuestro amor, contigo soy el mejor, sin ti no vale la pena Aquí está tu querendo, quien te hizo esta canción, convirtiéndola en poema Eres mi flor en botón, romance en la luna llena, eres las olas del mar, eres sol, eres arena Por siempre te voy a querer mi amor, habrá comunicación, una especial relación Sin tregua, este es un amor recíproco, tradicional, puro y típico, una envidiable pareja Por ti vivo, por ti vida mía, eres mi sol, mi alegría, eres mi melancolía Sin pena, contigo voy de la mano, eres mi flor en verano, como yo no hay quien te quiera Sin pena, contigo voy de la mano, eres mi flor en verano, como yo no hay quien te quiera